¿Qué es la disminución al IEPS en las gasolinas? ¿Qué es la disminución al IEPS en las gasolinas? Todos sabemos que la gasolina es algo que impacta directamente en el bolsillo de todos los mexicanos. Por eso, Acción Nacional está verdaderamente preocupado porque vemos que este tipo de propuestas que fueron claras, que se hicieron y que fueron reiterativas, hoy nuevamente no las vemos en este dictamen. Y pues quisiéramos insistir en ver reflejados en este dictamen que hoy nos presentan y que en un momento más votaremos, se vea reflejado esa disminución en el IEPS en las gasolinas.